hola muchachos cómo están mi nombre es mike y una vez más estamos aquí con otro resumen de dragon ball super y esta vez vamos a ver el episodio 53 cual es titulado la verdadera identidad de black revelada vamos a ver a kaioshin del universo 10 esto acá hay hartos de spoilers así que para los que no han visto el episodio pues no vean esto o pues si no tienen manera de verlo pues pueden verlo aquí pero igualmente eso no yo trato de no poner vídeos sino que yo tomo fue las fotos de los bits del vídeo y pues trato de tomar las sesiones más las primordiales de lo que de lo que dice lo más importante y todas las cosas pero porque no empezamos más bien y vamos a empezar aquí con esto vamos a ver entonces vemos a goku a bills y a wii y a wii es que siempre se me olvida el nombre de este tema vemos a ellos tres viajando por el por el universo ellos van a directo al universo 10 donde se van a encontrar con samar pues ya ellos conocen que el ki es súper conocido y toda esa vaina pero entonces van a y toda esa vaina y toda esa vaina van volando y pues goku va ansioso de que quien es este zamasu entonces Wizz le dice que es uno de los kaioshins más fuertes del universo 10 y que no se que y ahí le explica un poquito sobre eso que su estilo de pelea es muy fuerte y que es uno de los élites y toda esa vaina goku como siempre es un huevoncito entonces le dice está ahí ansioso goku de conocer a este sujeto y toda esa vaina y pues se pone a como a molestar a a bils hacia el ana y me da mucha risa que goku parecía un niño chiquito entonces bils lo amenaza de que va a destruir todo el universo y toda esa cosa bueno de aquí saltamos ya muestran a su masu y al yo creo que este es el supremo kaioshin supremo kaiosama era pero tiene otro nombre esto gamau o algo así ahorita ahorita en una de las fotos aparece ahí el nombre entonces ya lo puedo leer entonces muestran el árbol ahí donde ellos están y pues este árbol a mí me 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 recuerda no sé a la película de el árbol yo no me acuerdo el nombre en español pero el árbol sagrado o algo así creo que es la película donde el hermano supuestamente el hermano gemelo de goku viene a la tierra para consumir esta fruta yo no sé bueno no importa aquí mostramos muestran a zamasu sirviéndole tea al supremo kaiosama o pues ese es el maestro es el maestro de zamasu perdón lo muestran hablando y toda esa vaina y están hablando ellos de que ellos tienen que seguir protegiendo a los humanos secretamente pero entonces zamasu como que lo muestran un poco como puede ser negado a hacer esto ya que él ha visto de que hay muchas guerras hay muchos problemas en la tierra de que la gente se mata toda esa cosa pero entonces aquí el supremo kaiosama le dice de que esto ellos no pueden hacer todo por los humanos y de que hay cosas de que ellos no se pueden meter de que se pueden proteger entonces él le dice a zamasu de que hace desde hace mucho tiempo ellos han protegido a los humanos pero que los humanos tienen esa ese factor de que los hace peligrosos pero pues a la vez tiene que protegerlos entonces zamasu está está no está de acuerdo con esta con esta decisión de que el supremo kaiosama ha tomado de protegerlos y tal saben entonces él le dice que porque no los destruimos y toda esa cosa de que no tiene sentido seguir protegiendo a unos a unos seres que son tan peligrosos y que siguen repitiendo sus mismos errores aquí es donde el supremo kaiosama le dice que hay muchas cosas de que un kaioshin no puede que no puede meterse y entonces se le explica de que él debe de que zamasu tiene que olvidarse de todas estas cosas y dejar esos rencores a un lado que debemos proteger a los humanos tiene que entonces aquí así de la nada llegan llegan los tres voces estos y pues Zamasu bravo porque él no quiere él quiere básicamente destruir a los humanos no nos quiere seguir protegiendo entonces aquí llegan estos los tres Bills, Wills y Goku y se saluda entonces me da risa porque el Goku hueón es un niño marica es un niño y el man se va corriendo hacia Zamasu lo muestran corriendo y si no si mal de inmediato el hueón le dice que si quiere pelear y entonces Wills le dice a Goku que tiene que primero saludar y que nada esa cosa entonces se burlan de él de que es como muy fácil de persuadir entonces Zamasu ve a Goku pues lo primero que se imagina es que es un humano y pues tiene los mismos rasgos que un humano Goku que porque está tan cercano al dios de la destrucción y que porque está aquí que no sé qué entonces como que a Zamasu le da un poco de rencor no sé le da rencor le da como rabia de que un ser humano está en un planeta tan como de tan nivel o sea como de dioses me entienden entonces Goku aquí como que lo agarra a Zamasu y que le dice que porque tan este Kaioshin tan que parece que no fuera tan fuerte y que no sé qué entonces esto Goku aquí le dice que si puede pelear con él y que no sé qué que no sé qué entonces Wills lo agarra de la oreja y lo tira hacia el aire y pues Goku queda con un dolorcito ahí en la oreja y que que porque está haciendo esto y que porque no sé qué entonces aquí Wills le explica al supremo Kaioshin ese de que el verdadero motivo de que estaban ahí era porque en la tierra encontraron un anillo de los supremos Kaioshin y que había un personaje que era igualito a Goku de que lo estaba utilizando esa es la única explicación de que ellos le dan entonces ellos en realidad no le dicen de que hay esto de que es del futuro y que no sé qué algo así entonces Goku acá se les acerca otra vez a ellos y que dice que Goku que no lo miren fijamente que se hacen roja que no sé qué bueno aquí lo vuelve Wills lo vuelve a tirar acá hacia el cielo y tal esa vaina entonces los dos Kaioshin se van a buscar el anillo aquí están esperando por que lleguen ellos otra vez y que no sé qué entonces acá Wills le dice que Zamasu al parecer no tenía conocimiento de los anillos así que no sé qué bueno aquí llegan ellos sacan una cajita aquí es donde tienen los anillos ellos entonces abren la cajita y ahí si no estiman son cinco anillos hay cinco en total cuatro verdes y uno blanco me imagino que el blanco es el más poderoso y si y creo que black era el que el que tenía el blanco si no estiman entonces ahí están los cuatro los cinco anillos perdón y pues ya Bills ya se tranquiliza de que los anillos están ahí muestran a Goku muestran a Zamasu en esta foto muestran a ellos pues está mostrando de que Zamasu se está como alejando y está Goku es como persiguiéndole pidiéndole de que por favor pelee con él y que no sé qué entonces aquí ya le dice por favor peleemos y entonces el gran Kaioshin le dice Zamasu pelea con él y Zamasu como bravo dice como subestimando a Goku de que es tan solo un humano y que no sé qué entonces le el gran Kaioshin le dice al supremo Kaioshin le dice a Zamasu de que por favor trate de contenerse un poquito y Goku le dice que no que no que no que no que no se contenga que no sé qué y hasta Bills le dice que que no lo haga bueno ahí queda esa escena aquí regresamos a la tierra mostrando a Trunks del futuro está hablando con Krillin perdón y que estaba preocupado de que había un Kaioshin con el mismo ki de Black y que no sé qué entonces Krillin empieza a hablarle a Trunks de que él se había casado y que no sé qué tenía una relación complicada que ya tenía una niña y pues Trunks no tenía conocimiento de la persona con la que Krillin se casó entonces él feliz de que se había casado y toda esa cosa pero Krillin estaba nervioso ya que pues no le había dicho aquí muestran a Trunks tratando de sacar la espada ya que ve a número 18 llegar número 18 tiene a Maron atrás entonces hay una cosa que me da risa porque Krillin nombró a la hija igualita a la novia que él tuvo en creo que fue en la saga de Cell antes que no estoy mal antes de que empezara bueno se llamaba igualito Maron entonces llegan acá y la niña va y saluda al papá de que por qué no estaba durmiendo y que no saca el 18 le dice a Krillin de que por qué no había llegado a la casa y pues él le respondió de que él tuvo que hacer unas cositas ahí y que le pusieron a hacer unas vainas entonces Trunks sorprendido de que 18 es la esposa de Krillin 18 se le acerca a Trunks y le pega en el pecho pero no fuerte sino un puño así suave en el pecho de que entonces ella le dice me habían contado de que tú en el futuro me habías matado entonces acá ella le dice tendrás que pagarme por la ofensa y pues termina riéndose ella y se va hacia Krillin y hacia Maron entonces como que les muestran ahí una cenita toda bonita de los tres juntos Maron, 18 y Krillin feliz entonces Trunks se va hacia el laboratorio donde está Bulma a ver cómo está nos la muestran ahí ya arreglando ahí un componente ya lo terminó y los muestran a Mai, a Pilaf, Shui y al papá de ella ya lo están arreglando y se van a tomar un descanso entonces llega si no estoy mal ahí llega Trunks del futuro y Mai lo ve y se pues se sonroja bueno y ahí pasamos a otra escena donde está Trunks del futuro como en un laguito ahí pensando las cosas ahí está con la espada y se imagina Black y toda esa vaina de que tiene que pagar con lo que ha hecho Mai lo está espiando, Pilaf y Shui los están espiando entonces esta es una escenita como pues como chistosa ya que pues ustedes saben de que Pilaf, Shui y Mai en realidad son adultos pues la mentalidad ya que pues ellos habían pedido, pidieron un deseo y que los hayan vuelto chiquitos pero en realidad yo no me acuerdo de eso muy bien creo que fue al final de la saga de U lo que pasó entonces los muestran de que tienen que ayudarle a Mai para que se enamore de Trunks del futuro y tal esa cosa entonces los están espiando y tal esa cosa y Pilaf como que está tratando de otra vez hacer algo por ellos o sea para... o sea como que están tratando de hacer algo con doble sentido para que puedan no sé hacer algo malo pero pues son niños igualmente pero tratando de ayudar a Mai como a la vez entonces Trunks como que se da cuenta de que alguien los está mirando y entonces Shui va y se sale corriendo y como que se tira al piso como para que no se de cuenta de que Mai está ahí entonces Shui queda como herido, como raspado y después Mai le da una curita que Pilaf le había dado hace rato que algún día la utilizaría así que no sé qué entonces se la dan a Shui y toda esa vaina y todos todo muy buena gente y toda esa cosa y pues ellos tratando de que Trunks del futuro como que le preste atención a Mai pero pues como es una niña es imposible entonces de aquí de repente llega Trunks niño y este Trunks en realidad pues él si está enamorado de Mai él está como oh, el weón se pone ahí de que ay que Mai tú eres muy buena, muy buena persona ayudar a Shui que no sé qué, bueno entonces aquí Pilaf y Shui están hablando entre ellos dos de que el plan no está funcionando y de que solo está enamorando al, como acá dice Shui al señorito pequeño y me dio risa cepillo como lo dijo entonces aquí Trunks chiquito está todo, pues el man está enamorado de ella y ella pues con la mentalidad de que es una adulta ella no, pues no le presta atención al chiquito, pues sino al grande entonces Mai aquí se pone hora de que habían interferido y todo bueno, ya se termina esa escena terminamos aquí, esta es la última escena está Goku, ya se transforma en Super Saiyajin 2 puedo decir que es Super Saiyajin 2 entonces ya van a empezar a pelear elevan su ki y ta 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 aquí Bills le dice al Supremo Kaiosama de que él ha sido el único el único humano de que ha podido pelear contra el dios de la destrucción y el Supremo Kaiosama sorprendido de que antes no está muerto bueno, ya va a empezar acá la pelea Sumasu Brown Goku le tira el primer golpe Sumasu lo para con uno solo y lo manda hacia un lado pues Goku sorprendido de la agilidad que tiene Sumasu esto... entonces Sumasu lo tira hacia un lado le va a pegar un golpe pero Goku saca un poder y como que se lo pega a la mano de Sumasu pero Sumasu es sorprendido y como que se hace una onda ahí de choque de energía ahí entre los dos están atacándose entre ellos y Sumasu lo para otra vez con el... ahí es donde Sumasu eleva el poder eleva el ki cuando se chocaron las energías y ahí es donde Goku siente el mismo ki de Black y ahí Goku dice esta sensación ahí queda sorprendido también Wins y Bills quedan sorprendidos ahí cuando sienten el poder se va la energía y aquí Goku ya dice es el ki de Black Goku lo va a atacar entonces están ahí atacándose Goku le da un golpe Sumasu lo... lo coge con la mano y le da una voltereta y Goku le da una patada con... con la pierna Zamasu la agarra otra vez siguen peleando y aquí muestran al supremo Kaiyo Zamasu prendido de que... que demonios es? que... como es que tienen la fuerza suficiente para pelear con un dios de la destrucción Goku sigue peleando contra Sumasu pero aquí ya muestran como que... Sumasu está como un poco... más sorprendido y tiene como un poquito de miedo de que... porque los humanos han llegado a tener este nivel de poder y aquí Goku le mete el último puño para... le da duro y aquí le va a meter un puño a Sumasu pero el man para y Sumasu sorprendido pues la cara que tiene aquí como pueden ver está sorprendido de que pues... esta persona sea tan fuerte y aquí ya Goku para y le dice que tú eres muy fuerte que el Kaiyo-sama de la tierra del universo no podría ni siquiera pelear contra Sumasu Sumasu aquí bravo trata de... Goku le extiende la mano para que se pare y Sumasu le va a pegar pero el supremo Kaiyo-sama le dice que pare y pues... Goku lo ayuda para... y aquí ya se despiden de que ya habían visto lo que querían ver y todas esas cosas pero aquí Sumasu está bravo él tiene... ya le cambió la mirada y como pueden ver le alinearon los ojos y como que... tiene... no sé... como que... está más bravo sobre lo que pasó y porque un humano le ganó entonces como que tiene más remordimiento y más rabia de que un humano le pudo haber ganado aquí ellos ya los muestran otra vez regresándose hacia la tierra entonces están diciendo que... cuando él elevó el ki era el mismo poder de Black y pues aquí ellos ya se dan cuenta de que... que confirmaron de que Black es el mismo Sumasu eh... aquí están ellos hablando no hablan mucho en realidad solo que... confirman la... la identidad de Black entonces... Goku le dice de que... esa sensación de divinidad es como cuando luchó contra Bills y Bills le dice... que no lo... que no lo... que no lo compare, perdón que no lo compare con... con un Kaioshin bueno... aquí muestran otra vez... al Kaioshin se llama... Gowasu... Gowasu-sama y... esto... aquí él le dice de que... espero que la pelea... le haya servido como lección para que no... no le tenga odio a los... a los humanos y que no sé qué... y que... y que... y pues Sumasu le dice que... sólo se puede avergonzar de la... de... de tal derrota... entonces aquí él está sirviendo otro... otro té... al supremo Kaioshama... y que... él... y... aquí él se dice al mismo que... los humanos son demasiado peligrosos y que él no... no va a olvidar a... a Goku... pero sí... entonces aquí ya... es la conclusión del episodio 53... eh... cual titulado es... la identidad de Black es... es conocida... bueno... entonces aquí ya muestran en los capítulos de... eh... en el capítulo siguiente... en el 54... ya... muestran que Vegeta y Trunks van a empezar a... a... a entrenar y toda esa vaina... y pues en realidad no... no muestra mucho... esto... espero que les haya gustado muchachos... creo que fue un poquito más largo... voy a tratar de hacerlos menos cortos... pero... es que en realidad... hacer un recuerdo... eh... pues... cuesta un poquito de... de habla y toda esa cosa... pero... en el siguiente capítulo... pues vamos a ver a Vegeta y a Trunks entrenando... y pues... en realidad yo no sé cómo... no sé si Trunks vaya... a... en realidad... a ser tan fuerte como Vegeta... ya que... bueno... aunque sí... Vegeta... pues tiene el poder de un dios ahora... entonces qué sabe... no sé... me gustaría ver a Gohan... también entrenando... sería chevere que se pusieran a entrenar... Gohan y Trunks... aunque no lo creo... eh... hay mucha gente que está especulando... de que... Gohan va a ser el que... el que mate a Black... y también Trunks... dice que va a ser el que mate a Black... o que Goku... va a morir por manos de Black... quién sabe... yo pues en realidad... yo pienso que Trunks... va a ser el que mate a Black... ya que él es el personaje principal... acá en esta saga... esto... Goku no es el personaje principal... ni Vegeta... ya que... ellos... están siendo como... intermediarios de... de lo que en realidad va a pasar... pero sí muchachos... espero que les haya gustado... y voy a tratar de hacer los episodios más... más cercanos al día que... que salen... ya que... yo trabajo el mismo día que sale el episodio... pues... no tengo mucho tiempo... y ando muy cansado... pero bueno muchachos... muchas gracias... espero que les haya gustado... y nos veremos... en el próximo episodio... Dragon Ball Z... cincuenta... el número cincuenta y cuatro... eh... donde me acuerdo el título... eh... creo que era... Bronx y Vegeta entreno... o algo así... pero sí muchachos... bueno... hasta luego muchachos... bye bye...